Villa Langostura, un destino que a todos nos gusta disfrutar. Así empezamos un viaje que no te podés perder. Villa Langostura, Neuquén, Patagonia, Argentina y hoy estamos en la inauguración de Coldwell Bunker, Patagonia Lakes. Acompáñenme, vamos a ver qué pasa. Y estamos con la estrella de la tarde-noche, acá en Villa Langostura, Javier y Genesio. El título que me llevó un poco a mi pasión de hoy es el título de martillero, corredor público y, bueno, corredor inmobiliario. ¿Y por qué Coldwell Bunker y no otro? La verdad que busqué mucho una marca que vaya con mis conceptos y con mis ideas y mis ideologías. Y, bueno, encontré una marca que me apoyó y que le gustó la forma que yo tenía de ver el negocio inmobiliario. Real Estate and Art. ¿Qué es ese concepto innovador? Bueno, es un concepto de vincular el arte o lo cultural con los bienes raíces. Es que compro una propiedad, por ahí le gusta equiparla y decorarla y poner obras de arte. ¿Conocías Villa Langostura? Sí, conocía de antes, conocía de antes, pero la verdad que me voy sorprendido el crecimiento de Villa Langostura. No solamente en cantidad, sino en calidad. Está muy lindo Villa Langostura, está hermoso. ¿Y te llevas un pedacito de Patagonia para tus clientes? Por supuesto, por supuesto. Coldwell Bunker lo que tienes es una gran red donde nosotros tenemos necesidades de los clientes de un lado y del otro. Mucha gente que viene a la Patagonia, mucha gente de Patagonia que busca zonas como Nordelta, donde yo trabajo. Así que estamos atentos a cualquier necesidad. Atendemos a todos los clientes con sus necesidades. Mi nombre es Francisco Kiko Angulo y soy Vicepresidente de Desarrollo Global de Rheology, que incluye la marca Coldwell Bunker y estoy acá para la fantástica inauguración. ¿Qué te llevas como recuerdo de este viaje? Bueno, el recuerdo que me llevo es muy grande. Primero son la gente, las interrelaciones. He conocido gente maravillosa. Yo decía, si enseño esto en mi oficina, yo dije, no, ya conseguí trabajo. Entonces, qué mejor que vender a la Patagonia. Es una región que hay que explotarla y hay que seguirla vendiendo. El hecho de que Coldwell Bunker haya llegado a Patagonia para nosotros significa muchísimo. Es algo que venimos trabajando de hace mucho tiempo. Y lo logramos a partir de haber encontrado a Javier y a Federico, las personas que nos sentimos muy a gusto, muy confiados. ¿Cuáles son las palabras, dos o tres palabras que definís o que sentís vos que son Coldwell Bunker, que la representan? Bueno, lo tengo clarísimo eso. Confianza, ética y profesionalismo. Coldwell Bunker fue fundada por dos señores, Coldwell y Bunker. Y esto nació ahí en el terremoto, en una crisis de San Francisco. Esto es una frase hecha, pero crisis igual oportunidad. Y Coldwell y Bunker, en ese momento, con 24, 25 años, decidieron, a partir de un trabajo ético, de generar mucha confianza, empatía y de ser buenos profesionales, ayudar a reconstruir la ciudad. Y ese es el legado que hoy tenemos. Nicolás Detri es el asesor número uno de Coldwell Bunker Patagonia, el ex Villa Langostura. Yo en realidad empecé con Javier trabajando en la parte audiovisual, cuando él era asesor, antes de ser broker. Y ahí me empecé a meter en este mundo del rubro inmobiliario. Y bueno, una vez que me vino con la propuesta de abrir Coldwell Bunker, me preguntó si quería ser asesor. Y bueno, desde el lado de uno, tratar de que toda esa gente nueva que llega a Villa Langostura, muy entusiasmada y que sabe poco, porque David no solamente va a vacacionar, sepa, digamos, con qué se va a encontrar. Y ya estamos con el número uno, con Juan Pablo Mazara, quien presenta y acerca la marca a Javier y a Federico. ¿Cómo fue esto? La verdad que recibí la consulta de Sergio Weber, el presidente de la compañía, con unos posibles interesados en comprar una franquicia. Y bueno, fue muy grata la sorpresa que me llevé de entrada. Me obnubiló de alguna manera el perfil de Javier y de Federico. Villa Langostura es hermoso. Tuve la suerte de conocerlo algunos años atrás. Este año regresé en invierno. Es increíble, es increíble. Es una ciudad, es una aldea soñada. Yo creo que lo que más me gustaría es ser embajador. O sea, no traer gente todo el tiempo y representar. Eso es lo que más me interesa. Y con Javier acá, sin lugar a dudas, que eso se va a lograr. Estamos en medio de la inauguración. Miren lo que acaba de pintar Guido. Franco Ferrari, síganlo en las redes. ¿Qué te genera estar en este lugar, en esta inauguración, en donde vos tenés prácticamente obras desde el inicio? En Angostura, al ser un pueblo chico, quizás no hay tanta costumbre de galerías, de exhibiciones. Así que que la gente se interese y le guste, es motivador. Bueno, ¿y cómo empezaste a pintar este cuadro? Cerraste los ojos y dijiste, ¿qué hago? Es decir, a mí me gusta mucho la montaña. Y quería transmitir qué es para mí la montaña. Un crepúsculo de montaña, creo que es donde yo vibro. ¿Cuál sería para vos el secreto para que las operaciones sean exitosas desde tu lado y desde el cliente? Yo creo que el secreto es hacer una buena compra y fidelizar al cliente. O sea, un poco buscar ese deseo que tienen adentro las personas que por ahí no saben expresarlo y tratamos de buscarlo hasta que encontramos la propiedad justa para esa persona. Nosotros hacemos una inversión muy grande en todo lo que es fotografía profesional, tours virtuales con cámaras 360, para que la gente pueda recorrer la casa de cualquier lugar del mundo y pueda estar en el lugar como si pudiera ver cada rincón de la propiedad. Amo la Patagonia, vivo en Villa Lagostura hace 13 años y la verdad que me apasiona. Uno puede encontrar un equilibrio perfecto entre lo laboral y la vida natural y equilibrada. nos vemos. Estamos aquí. No, 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 no. ¿Hace cuántos años que venís con este proyecto? ¿Cómo fue creciendo y pensado? Fue como una magia porque cuando nuestros hijos estudiaban, tuvimos la posibilidad de comprarles un departamento en Córdoba. Teníamos esto por otro lado acá. Entonces yo le digo a mi marido, ¿qué te parece si hacemos algo acá? No sabíamos que había pensado en una casa de té. ¿Todo casero, mercial? Todo casero, todo lo hago yo. Yo como soy pastelera profesional también. ¡Ay, qué mal razón! Cuando mis hijos terminaron de estudiar, se vuelven a Neuquén porque nosotros en realidad vivíamos en Neuquén. Tenemos toda la familia, los hijos y los nietos. ¿Qué pasa si vendemos aquello y hacemos unas cabañitas acá? Así que le preguntamos a nuestro arquitecto y él nos dijo, sí, puede ser. Entonces dije, esto es lo mío. Porque aparte, ¿viste cuando vos encontrás tu lugar en el mundo? Bueno, a mí me pasa esto. A todo el mundo que viene le va a pasar lo mismo. Y a los que ya vinieron, estoy segura que les sucede. Se sienten adentro de un vivero. Tal cual, tal cual. Amo las plantas, los colores. Te habrás dado cuenta que juego con los colores. Obviamente rosales por tantas rosas. ¿Las plantaste vos? Todas. Me las traje de Neuquén. Fui buscando porque yo veo que por ahí a veces ponen o todo rojo o todo blanco. Y yo quería todo mezclado. La planta es espectacular. Y es un plus súper importante con el hidromasaje. Poder tirarte en la reposera. Vos que tan amorosa me trajiste un jugo. Y además, esto de ser atendido por los dueños. Tiene muchísimo que ver y eso creo que es impagable. Estás vos y Juan, tu marido, que están en todos los detalles. Sí, 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 en todos. Es no solamente disfrutar de Villa Langostura, sino también de tu lugar, de Rosales. Sí, 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 sí. Yo digo mi lugar en el mundo. Elcita, un placer. No, por favor. Vamos a volver y ustedes ya están todos invitados a disfrutar de este lugar. Y escuchando el canto de Juan. Gracias. Me encantan. Todos nos estamos preguntando qué son los baños de bosques, dónde estamos. Juan Agüer, de la empresa Anfitriones, nos va a hacer conocer y a disfrutar de esto que creo que hay poca gente que conoce. Es conectar con los sentidos a través de la naturaleza. Es dejar la rutina y encontrarse con uno mismo a través de diferentes prácticas que tienen una estructura de desconexión, de conexión y de integración. Bueno, ya entramos como a alarmas pausadas. Vamos a sentir la desconexión. Este es el despertar del yo interior. Esta etapa nos lleva a estar con nosotros mismos. Dejamos lo cotidiano y comenzamos a percibir el entorno. Nació en 1982 en los bosques japoneses. Y a través de la observación se determina que la gente que ingresaba a los bosques, después de dos horas de permanecer caminando, bajaba su nivel de estrés, su nivel de ansiedad. Y bueno, esta es la etapa donde el participante, además de ese yo interior, lleva un yo interior más amplio, que es descubrir lo que lo rodea. Y no descubrirlo solamente a través de la mirada, sino con el oír, con el tacto, porque yo puedo tocar un árbol, una rayana es liso, un coigüe como este es rugoso. Entonces podés identificar, quizás con los ojos cerrados, lo que estás tocando. Eso es lo que vos me decís, Juan. Y este es el momento en donde quisiera quedarme para siempre acá. Porque escuchás como... Te acunan. Eso, siento que el lago me está cunando, que el sol me acaricia. Hice este ejercicio, dejé el celular, para poder abrir mi corazón y dejar que desde ahí yo pueda transmitir lo que vos me haces sentir. Claro, porque nuestra madre naturaleza nos abriga, nos arrulla, como vos decís, y nosotros no la respetamos. Y acá estamos en un lugar que es una reserva intangible, donde está respetada la naturaleza, donde todo está de acuerdo a como la naturaleza indica que esté. Y bueno, eso conecta. A partir de que la gente decide venir a Villa Langostura, yo les organizo todo. El alojamiento, el traslado, alquiler de autos, gastronomía. Actividades con excelentes prestadores que hay en Villa Langostura y en la Patagonia. Particularmente, nosotros tenemos tres actividades anfitriones. Puentes que unen historia, una interpretación ambiental de las flora, de las faunas, del significado de vivir dentro de dos parques nacionales. Estamos bajando a la costa del lago Nahuel Guapi. La otra es otra actividad también única en la Patagonia, que se llama Nordic Walking o Marcha Nórdica. Mirá dónde llegamos. Mirá, ¿eh? Con esa energía, con esa sensación, con ese despertar de los sentidos que me produjo naturalmente el bosque, comencé a investigar qué podía hacer. Y así apareció Baños de Bosque. Eso significa que me conecté con el Instituto Forest Therapy Institute. Hice toda la parte teórica allá y la parte práctica acá en la Argentina y en el mes de noviembre aprobé todo y me recibí. Si hiciéramos un ejercicio de meditación de los sentidos, podemos observar a través de tocar la roca las diferentes temperaturas y entonces así obtenemos la percepción del tacto. Ahora vamos a terminar con algo muy especial, me dijiste. Sí, sí, los invito a disfrutar de la ceremonia de cierre. Consiste en una infusión de hierbas del bosque. Vivimos todas las etapas del proceso científico del baño de bosque. Llegamos a esta ceremonia, ponemos a punto la integración. Es decir, que cada participante puede expresar lo que sintió, lo que vivió, la sensación del momento. Y además es la forma de agradecer a nuestra naturaleza a través de esta infusión que está realizada con propias hierbas del bosque. Bueno, yo comparto mi sentimiento de este momento que en realidad no tengo palabras. Como querer abrazar el mundo así es gratitud. Bueno, y así Silvina, estamos terminando nuestra ceremonia y también tenemos que, por una cuestión de sensibilidad, determinar que nos estamos yendo de este proceso y que volvemos a lo cotidiano, pero con esta experiencia, con esta violencia. Entonces vamos a apretar nuestras manos y cuando sea nuestro tiempo y lo desiemos, lo vamos a hacer en la palma de 10 o 2. Buenas tardes. ¿Podés creer que estoy buscando a la conductora de destino BLA porque me dejó plantado acá en la plaza? Quedamos a ir a comer y a tomar algo rico y no está. ¿Podés creer que no está? Yo no lo puedo creer. No sé si está atrás o atrás del... ¿O atrás del...? ¿Dónde está? ¿Alguien vio a la conductora de destino BLA? ¡No! No solo porque tengo hambre, sino que siento dolor en el corazón. Dolor en el corazón. ¿Por qué? Sentí algo atrás. Decime, por Dios, que... Decime... Decime... ¡Acá estás! Tanto tiempo que no te veía. Yo, en este momento... Estoy emocionado. Estoy cumpliendo mis sueños. ¿Me entendés? Subí el Cerro Valle y pensé que era mucho. Nadé en la huelguapi y creí ser Superman. Ahora que estoy al lado de ella. Maxi Ponte Corvo. Recién estuvimos jugando un poquito sobre lo que es una gran faceta de tu vida. El arte, el teatro. Comparto muchísimos sueños con vos. Y la verdad es que sos un gran referente en Villa Langostura. Bueno, gracias Silvia. La verdad es un placer compartir con vos. Y sé, sé que te gustas mucho. Y sé que has tenido tu historial acá. Y que de alguna manera nos va a encontrar nuevamente. ¿Qué es el teatro para vos en Villa Langostura? El teatro básicamente para mí es algo liberador, primero, ¿no? Y después en Villa Langostura me encontré con un montón de compañeros y de gente que tiene una pulsión súper fuerte y que la estamos empujando entre todos las cuestiones que estamos muy de abajo. A lo cual le suma un desafío, un plus, que en otros lugares quizá no exista. ¿Es con la Semana del Teatro en Villa Langostura? Consiste en sumar todas las producciones locales que se dan en Villa Langostura para ofrecérselas al turismo y también generar un espacio de muestra para nuestra comunidad. De todos los que hacemos teatro durante todo el año es como un espacio de muestra bien fuerte. Además sos productor, producís tus propias obras, producís para otros. ¿Qué sueño tenés con todo esto? Nada. La verdad que el sueño se da en el día a día. A mí me encanta estar adelante de la gente y poder brindar mensajes todo el tiempo. Desde la animación, la conducción, que es algo que también hago y lo desarrollo en el Bahía Manzano o eventos sociales y demás. En cada obra de teatro yo lo disfruto en el momento. Mi proyecto y mi sueño es seguir haciéndolo. Silvi, tengo un plan. ¿Qué te parece si nos vamos a comer algo rico? Me encanta. ¿A dónde? Acá nomás. A mitad de cuadra, una rica pizza, algo para tomar. Las hacemos nosotros. ¿Cómo se llama el lugar? La Tanita. Con tu socio, ¿qué son ustedes dos? Cadena y piñón. ¿Por qué? Si la cadena no anda, el piñón se traba y si el piñón se traba, la cadena tampoco gira. Bueno, entonces ya dejamos a piñón fijo. Lo dejamos fuera. Y ahora vamos a hacer unas ricas pizzas. ¿Por qué la Tanita? Los dos tenemos descendencia italiana. Cuando decidimos ponerle el nombre, le digo si podía ser los Thanos. Y medio como ya estaba mucho eso, justo está Isabela, la nena más chiquita. Y la miramos y dijimos la Tanita. Y quedó ahí y bueno, hoy tenemos seis años. Bueno, contame mientras estás haciendo la masa. Yo vi una carta impresionante. ¿Cuántas variedades de pizzas hay? 15 variedades de pizza. Tenemos de ananá, hay de palmito, hay de fugaceta, tenemos una de trucha. Ah, bueno, ¿ves? Ahí me... ¿Vos querés probar algo distinto? Vení a probar la pizza de trucha. Exactamente. Va a tirar un poquito de harina, ¿eh? Dale, ahí va. O sea, voy a quedar blanca. O sea, uno que se esmera tanto para cuidarse el tema de las canas y el tipo te tira toda la harina encima. Y ahí la bajamos. Y queda. Ah, pero qué fácil para vos. Tenemos nuestra salsa, tiene orégano, sal, aceite de oliva. Ustedes tienen sus parientes en Sorrento, ¿verdad? Exactamente. Y, ¿podemos decir que estamos en un pedacito de Italia acá, en Angostura? Así lo sentimos. Así lo sentís. ¿Cómo sigue el procedimiento? ¿Desde acá a dónde vamos? Acá vamos al horno. Al horno. No, 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 no. ¿La vamos a decorar juntos? La vamos a decorar juntos. No, para allá la vas a cortar, ¿no le vamos a poner nada más? La vamos a cortar y arriba le ponemos la albahaca. Para que no cortar la albahaca, que no se oxide y no quede negra. Tips que son únicos. Me encanta como... ¿Qué serio que tiene que tener? Es albahaca. Es albahaca. Este es el verdadero sabor. No, y el aroma de la albahaca, ahí está, chicos. ¿Este es el toque mágico, decís? Y yo creo que sí. Este es un buen momento, es el cierre de la armada, ¿no? Es verdad. Son un equipazo, están todos pendientes. Hacemos la maxi. Muchas gracias. ¿Cómo definís la gastronomía de La Tanita? La Tanita es una cantina, básicamente, con lo cual es una gastronomía sencilla, popular, pero no dejamos de prestarle atención a nuestros insumos, a nuestras porciones, a la delicadeza de cada plato. Estamos en la avenida Rayanes, al 66, local 9, La Tanita. Salud, gracias. Salud por venir. Y a comerla con la mano, como se debe, ¿no? Me encantó. Ahí vamos. Por todos ustedes. No te vayas que es mucho más destino de avenida. Un saludo. Con este sol maravilloso de Villa Langostura nos vamos a despedir. Pero no te hagas problema porque te esperamos en el próximo viaje. Buena semana para todos. Si nos caemos también nos toman. Sí, sí, sí. Y esos son los bloopers. Eso. Directo al blooper. Me encanta. Mira ese árbol, por favor. Es impresionante. Ay, llegamos al final de un nuevo viaje. Muchísimas ganas. Ay, no, es un guía así. Para. Tengo que decir, buena semana. Con nueva acción. Levanta la pera. Para, no. No, es que el problema es que tenemos ya así, vale. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no Gracias por ver el video.